Gracias, Yoliana. Y bien, empezamos primero con cómo alimentarnos adecuadamente si es que... Primero con las personas que tienen COVID y luego el post-COVID, que también es importante. Cuando una persona se contagia de COVID-19, los síntomas, se sabe, en ocasiones pasa de que de repente se nos va el sentido del olfato, el sentido del gusto. Y a veces, no todos, les pasa que se les va el apetito, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nos debemos de alimentar adecuadamente o cómo alimentarnos si es que somos personas que estamos con COVID-19 y que nos hemos contagiado? Claro. Bueno, como bien dices, a todas las personas no les da la misma sintomatología, ¿no? Exacto. Hay personas que pueden referir la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, y por el mismo hecho de que están con un malestar general, como si fuese una gripe, ¿no? El dolor en la espalda, en el cuerpo en sí, es que por ese mismo malestar hace que también disminuya el apetito. Entonces, lo que se aconseja es que la dieta sea un poco más fraccionada. No dar platos quizás... Muchos de los familiares se preocupan en que más coma el paciente y al final le ponen un plato muy grande que solamente de verlo ya la persona tiende a rechazarlo. Entonces, lo ideal es que sea fraccionado. Por ejemplo, ¿no? Si normalmente esa persona consumía de entrada una sopa y luego tenía un plato de segundo, que tenía arroz o un guiso, pollo o algo, lo que podemos hacer es hacerlo en dos tiempos. Quizás al mediodía que esté tomando un poco de esta sopa y después como que a la una, una y media esté con el plato de fondo. Para que de esa manera sea poca cantidad, ¿no? Durante varias horas del día, pero sí llegue a cubrir su requerimiento. En el... A ver, pongamos el desayuno. ¿Cómo sería el desayuno? ¿Pan? ¿Debería comer pan o no debería comer pan? Podría estar comiendo el pan, pero sí tendríamos que ver qué tanto él tiene dificultad, digamos, también para respirar. Porque si ya, por ejemplo, es una persona que se está constantemente agitando, tenemos que dar los panes más blandos posibles, ¿no? Un pan de molde, que es mucho más fácil de que pueda pasarlo. O sea, que si nosotros le estuviéramos dando un pan francés, ¿no? Exacto. O un pan baguette. Es lo que debemos tener en cuenta. ¿Puede tomar café? ¿Puede tomar de repente alguna infusión? ¿Jugos o no? Sí, podría estar tomando un jugo. Podría estar tomando también, que es muy nutritiva, lo que es la avena, la quinoa. Ahí le podemos también poner fruta como para que pueda tener... ir viendo si es que va sintiendo, ¿no? Un poco más lo que son el gusto, ¿no? De las comidas. Yo siempre recomiendo también a estos pacientes usar condimentos naturales, ¿no? O sea, por ejemplo, poner orégano, romero, cúrcuma, para que de esta manera también cambie un poco la dieta y que vayan sintiendo un poquito el sabor de estos condimentos, ¿no? A ver, y el tema del uso del azúcar. ¿Usamos el azúcar normal o de repente tenemos que... no usamos azúcar, no endulzamos de repente el café o el refresco o la infusión? Sí, se puede endulzar, pero de igual forma se tiene que endulzar en una... no usar mucho azúcar. Como sabemos, las personas que tienen mayor predisposición o que son más afectadas por el SARS-CoV, son las personas que tienen un sobrepeso o una obesidad, ¿no? Entonces, si nosotros ya estamos, digamos, vemos que nuestro peso está en el límite, tenemos que empezar a prevenir y ajustar mucho más nuestra dieta. Entonces, ya de por sí disminuir lo que es el consumo del azúcar. Si ya estamos con la enfermedad encima, con mayor motivo, disminuir o moderar el consumo de azúcar de alimentos procesados, de alimentos que pueden incrementar, ¿no?, la grasa o el peso en nuestro organismo. Bien, ahora, Juliana, yo he escuchado mucho, y eso lo preparan mucho las abuelitas, es que cuando una persona que está con COVID o de repente resfriado y ahora se está utilizando mucho, es que hacen agua de tiempo, ¿no? Y también hacen una combinación que es el tion con cebolla, con miel de abeja, ¿no? Y todo eso lo hierven y lo cuelan y eso lo utilizan como refresco, ¿no?, para de repente, de alguna u otra manera también refrescar la garganta. Porque cuando tiene cebolla, tiene queón. Claro, o sea, ciertos beneficios de los alimentos que has mencionado es de que ayudan a desinframar o a pectorar, ¿no?, si hubiera alguna frema o algo, ¿no? Entonces, es digamos como que por los beneficios que se conocen de estos alimentos es que desde, como tú dices, las abuelitas ya lo ponen en práctica. Pero lo que sí debemos dejar claro es de que no hay ningún alimento que al consumirlo pueda impedir que nos dé el COVID-19. O sea, lo que nosotros vamos a lograr con la dieta es evitar que la persona se desnutra, hacer que también su sistema inmune esté mucho más fortificado, ¿no?, y que también el impacto en la enfermedad no sea tan fuerte. Porque si nosotros nos estamos alimentando de una manera inadecuada, la enfermedad no es debilita. Entonces, esto va a hacer que el tiempo de recuperación sea mucho más largo o que sea, que quizás no estemos solamente en casa ya que tengamos que buscar hospitalizarnos o una cama UCI. Entonces, eso es lo que debemos evitar llegar. Bueno, buena aclaración porque se cree, ¿no?, que o también el consumo de agua con sal, las gárgaras de agua con sal, eso puede evitar de repente que ingrese el virus en nuestro cuerpo. Que ya se ha demostrado que eso es totalmente falso. Exacto. O sea, como digo, sí son beneficiosos y nosotros estuviéramos con un resfriado común, nos ayuda a desinflamar cuando tenemos una amigdalitis, ¿no?, algo más. Pero no es de que esto va a curarnos del COVID-19 o que al hacer esta gárgara no nos va a dar el COVID-19. Simplemente lo que tenemos que tener para evitar o protegernos más es usar la mascarilla, lavarnos las manos adecuadamente, guardar la distancia. Ahora, el tema del consumo de cítricos, ¿qué tanto puede afectar o qué tanto puede ayudar? El cítrico son fuentes antioxidantes, entonces definitivamente nos conviene también incluirlo. Del alimento o algún alimento en específico va a depender en sí de la persona en qué estado se encuentra. Porque si ya es una persona que también está, digamos, con una dificultad respiratoria, quizás voy a darle más aguitas de tiempo, ¿no?, voy a darle preparaciones más tipo crema de verduras, purés, pollo tipo zancochado, o sea, que sea de más fácil masticación, ¿no?, deglución. Porque si le voy a dar a una persona que está con dificultad respiratoria o para agitada algo de que tenga que esforzarse más para poder deglutirlo, ¿no?, entonces en vez de ayudarla lo voy a estar perjudicando. Y no es esa la idea. Bien, si hablamos del almuerzo, del plato de fondo, como lo mencionaste, de repente estábamos acostumbrados a tomar sopa, a comer un plato bien contundente. Ahora, ¿se puede comer de todo cuando tenemos COVID o hay comidas que se pueden evitar? De repente muchos, comidas que tienen mucho condimento o de repente las menestras. Sí, o sea, hay alimentos que sí se pueden, que sí se va a evitar, digamos, sobre todo preparaciones que sean tipo muy grasosas, no vamos a evitar frituras y eso. ¿Por qué? Porque también los pacientes que están con COVID llevan cierto listado de fármacos, que esto puede hacer que se le den lo que son las transaminazas, ¿no?, o sea, que haga trabajar más a su vida o su organismo y por eso necesitamos dar una dieta baja en grasa. Si es que aparte de esos pacientes de COVID-19 pueden tener, digamos, un antecedente de una diabetes, también eso voy a tener que considerarlo, para en la dieta evitar alimentos que sean, que puedan elevar la glucosa en sangre, ¿no? O sea, por ejemplo, no voy a estar dándole chirimoya, uva, mango, que va a hacer que se eleve más y que puede complicar mucho más el cuadro, ¿no? Entonces, de por sí, si la persona ya está con todos los fármacos y solamente tiene el COVID, sí le diría de que evite preparaciones tipo frituras o muy grasosas o muy condimentadas. ¿Los frutos secos son recomendables? Los frutos secos, sí. Sí pueden consumir frutos secos. Es un puñado, es una grasa buena, no habría problema. Lo que sí que como los frutos secos son un poco secos, tendría que acompañarlo con alguna bebida, ¿no? O quizás en alguna ensalada tipo fruta, cortarlos chiquitos para evitar de que se vayan a tuerar. ¿El agua de tiempo entonces se puede consumir todos los días, a cada rato, sin ningún problema? ¿Los frutos secos? No, el agüita de tiempo, que se puede acompañar. Ah, sí. O sea, lo ideal son ocho vasos de líquido al día. Puede ser agua, refrescos naturales o infusiones. ¿Gaseosa, evitar la gaseosa? Sí, evitamos la gaseosa porque como... O sea, la gaseosa, uno, de que estamos ahí generando que tenga mayor cantidad de azúcar satisón. Otro, que tampoco es de que la vaya a hidratar realmente, ¿no? Porque al tener más azúcar, o si fuese un acero, tiene más sodio, va a generar mayor sed. Entonces, no es algo beneficioso. Bien, ahora, en el tema de los abuelitos, de los adultos mayores, ¿hay un cuidado especial, de repente, para el tema de la preparación de la comida? ¿Y qué comida hay? En el tema de los abuelitos hay que cuidar mucho de su consumo de proteína. O sea, darle el pollo, ponerle huevito, quizás en huevito batido en las sopas, ver si es que realmente necesitan algún tipo de suplementación adicional de proteína. Porque los abuelitos de por sí están constantemente en una pérdida de peso, de masa muscular, y ya tienen diferentes tipos de antecedentes. Entonces, muchos de los abuelitos no llegan solamente, o sea, no llegan y solamente tienen el COVID, ¿no? Sino que tienen hipertensión, tienen la diabetes, tienen triglicéridos elevados, una insuficiencia renal, un cáncer. Entonces, son diferentes cosas que pueden presentar y es que en conjunto se debe ir manejando. Entonces, sí hay que hacer ahí mayor hincapié, mayor cuidado. Yo, por eso, siempre recomiendo que los abuelitos traten de no salir, los que tienen que salir en casa que tengan un buen protocolo, porque ellos son, digamos, los más vulnerables, ¿no? Bien. Ahora, el tema del lavado, la limpieza de los alimentos, hemos visto que recomienda de repente echarle agua con lejía a algunos alimentos. ¿Eso es recomendable o cómo podríamos lavar de manera adecuada los alimentos, las frutas que vamos a consumir? Sí, bueno, ahora es más fácil conseguir desinfectantes naturales, ¿no? Esa es una alternativa que la podemos encontrar en los supermercados. La otra es echarle lejía, sí, también, diluirlo muy bien y luego de que se haya sumergido el alimento en esta solución, por ejemplo, una manzana que uno quiere consumirlo, se tiene que retirar, o sea, que se haya dejado ahí en remojo, digamos, unos, por lo menos, cinco minutos, se retira y se enjoda bien con agua para que al consumirlo no vaya a quedar ningún tipo de residuo. Bien. Otra recomendación que nos podrías dar, entonces, para el cuidado y la alimentación de las personas que tienen COVID-19, para pasar ahora al... ¿Cómo es el tema de la comida después de los... después del contagio, ¿no? de las personas que ya pasaron el contagio de la COVID-19? Sí, de que cuando las personas están con el COVID hay que separar todos sus utensilios que se van a usar, ¿no? En hospitales, en realidad, se utiliza todo descartable. Siempre tenemos que tener en cuenta que tanto en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, que son las comidas principales, no puede faltar una fuente de proteína, porque cuando nosotros estamos con algún tipo de infección o enfermedad, tenemos mayor gasto. Entonces, al tener mayor gasto, nuestro requerimiento aumenta. Entonces, en vez de hacer, digamos, una dieta que comer solamente en salada de frutas, porque sabemos que la fruta es beneficiosa, necesitamos todos los nutrientes. No podemos dejar de lado algún grupo de alimento. Bien. Ahora, lo que siempre repetimos, ¿no? El lavado de manos. Al momento de cortar, de repente, o hacer la comida de la persona con COVID, ¿se utiliza, de repente, otros utensilios, un guchillo aparte, todo aparte, ¿correcto? Sí, lo ideal es que todo sea aparte. O sea, todo lo que... Para prepararlo, no, pero ya cuando la persona va a consumirlo, lo usa, eso sí. Para las personas que han pasado, ya no tienen COVID, pero igual quedan los problemas, de repente, de respiración, la tos frecuente, porque a veces se queda la tos frecuente, como la picación en la garganta. ¿Cómo es que debemos de darle? El tema de la alimentación, la comida también. ¿Es lo mismo, podemos prepararle lo mismo que comen los demás? ¿O hay algún tipo de diferencia? Cuando la persona sale de alta, va a depender de cómo sale, ¿no? Porque es muy diferente un paciente que haya salido de COVID, que haya estado en UCI, ¿no? A que simplemente haya estado quizás con una bolsa de reservorio o solamente hospitalizado, pero mucho más estable, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, ver las secuelas. Hay personas que, como tú mencionas, sí tienen bastante dificultad respiratoria o se quedan con tos. Si han estado en UCI, han estado, que eso quiere decir, entubados, entonces eso también le genera dolor al pasar los alimentos. Entonces, la comida tiene que ser tipo papillada. Después de que ya pase por una comida papillada, que vemos que esa incomodidad o ese dolor ha disminuido, recién se le puede pasar a una dieta un poquito más consistente, ¿no? Que sería una dieta blanda. De pollitos ancochados, quizás un pescadito sudado, sin espinas, purecito, papitas ancochadas, camotito, entonces cosas así. Pero de igual forma tenemos que, como digo, que es muy importante, debemos de ver de que no esté teniendo ninguna deficiencia en la dieta. Porque a veces solamente podemos decir, ya, en la mañana le voy a dar un juguito, porque está inapetente y al final estoy generando de que a la larga se pueda tener otro problema adicional, porque podría tener una anemia, podría tener simplemente una disminución de proteína, debilidad. Entonces, necesitamos a la persona fortificarla para que pueda reponerse del todo también, ¿no? Entonces sí es importante recalcar de que no debemos dejar de lado ningún grupo de alimento. Podemos dar huevo, podemos dar pollo, podemos dar, si estamos en la sierra pueden consumir cul, que es muy buena fuente de proteína, ¿no? O también solamente de repente por el no tener apetito, solo consumir sopa, ¿no? O algún tipo de comida ligera, que eso tampoco nos ayuda de repente a fortalecer el sistema inmunológico. Claro, claro. O sea, si nosotros, por ejemplo, vemos que la persona está muy adapetente, se le puede hacer una crema, yo siempre recomiendo más las cremas, ¿no? Una cremita de zapallo, una crema de espinaca, pero ahí le ponemos trozos de pollo, claras de huevo, y ya estamos potenciando eso, ¿no? O sea, podemos ponerle un poquito de aceite de oliva y ya tendríamos ahí mucho más completa esa crema de verduras. Claro. A ver, Juliana, entonces ya tenemos claro, ahora, ¿cuántas, de repente, cuántos, son dos litros y medio de agua que se debe tomar? ¿Las personas con COVID-19 también deben de tomar esa misma cantidad o deben de tomar un poco más? También ahí va a depender de la persona en cómo está, porque si, digamos, es más controlado, puede estar consumiendo los dos litros. Si es que vemos de que no, de que realmente está muy agitada, está con problemas mayores, sí se aconseja que siquiera sean dos litros y medio, hasta tres litros puede estar llegando a consumir. Bien, entonces, si es que ya para finalizar las últimas consultas, Juliana, la persona de repente no tiene mucho apetito, entonces, ¿cómo debemos de hacer? ¿Qué tipo de comida prepararle para que pueda alimentarse de manera adecuada y no llegar a que se pueda enfermar más? Lo que tiene que hacer simplemente la persona es consumir lo más fraccionado posible. O sea, si es que el desayuno lo consumía a las ocho, hacerlo en dos tiempos. De ocho a la primera parte y luego a las nueve de la mañana a la otra parte, ¿no? O sea, por ejemplo, la avena pongo primero, luego pongo la fruta, si quizás la acompaño con un huevo, con unos huevos ancochados, o podido decir achado con palta, ¿no? Entonces, ir así fraccionando para que sea más sencillo. Si de ahí veo, por ejemplo, a media mañana me tolera un poco más la persona, le puedo dar una almazón horita, una compotita. En el almuerzo de igual forma, primero puedo dar quizás una cremita, una sopa, y luego ya estaría con el plato de fondo después de quizás una hora. O sea, ir fraccionando de a poco. No presentar gran cantidad, gran volumen, porque de frente voy a generar un rechazo mayor en la persona. También otra de las cosas que tenemos que hacer es tratar de que cada día se condimente de una manera diferente. Si bien van a decir que no sienten mucho, o quizás algunos no lleguen a sentir nada, pero las personas que aún tienen un poco de sensibilidad o pueden sentir el sabor, el tener sabores diferentes les va a ayudar también a que quieran comer un poquito más. Bien, Juliana, hemos ido al final de la entrevista, pero ¿dónde te podemos ubicar? ¿Algún teléfono, red social? Me puede encontrar por mi Facebook como Juliana Seltarriada Nutricionista o sino también por el portal de Salud en Casa. Perfecto, Juliana, muchísimas gracias por el enlace. Gracias. A ti, un gusto hablar nuevamente contigo. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos aquí en PDO Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!